Tengo esquizofrenia y la tengo de los 33 años. Antes no tenía nadie. Me examinaron y vieron que yo estaba enfermo. Me dijeron que si yo no hubiese llegado a tiempo, yo hubiese pasado al tercer piso, a donde está la gente más grave y enferma en la cabeza. Empecé a ir al Centro Digno, empezó mi vida a cambiar. Estar acá en un centro del Padre Gustavo ha sido grande para mí. La esquizofrenia siempre la va a tenerla, toda la vida. Pero hay momentos que uno se pone a pensar y que está peor que uno. Sí, una vez un cabrón que conozco yo me dijo, dije, no tengo esquizofrenia. Y él me dijo, oh, estáis loco. Me sentí discriminado y me sentí menos. Tristece de repente de ver la injusticia, de impotencia. Y potencia de que tengo que ser cuidado porque hay mucha gente que lo desprimita a uno.